Bueno, es una reunión que nos ha pedido el ministro Federico Bazán que avancemos, él no pudo estar presente, pero nos pidió que avancemos con la universidad, que es el socio principal y estratégico de la política científica y tecnológica de la provincia. La Unión Alar hemos venido trabajando en estos últimos cuatro años, haciendo un enorme esfuerzo para articular y potenciar los objetivos comunes que tiene la universidad con el Estado provincial, y en este caso trabajando fuertemente en lo que es el impulso a las industrias del conocimiento, a la economía del conocimiento. Con el ministro, con el secretario y todo su equipo nos conocemos, vamos a fortalecer y afianzar políticas públicas, acciones conjuntas, un trabajo en nuestros espacios, proyectos que tienen que ver con la vinculación tecnológica, de acompañamiento de los ejes estratégicos que tiene pensado y diseñado la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia. Y en ese sentido le hemos venido a transmitir al rector nuestro interés de empezar a trabajar en lo que va a ser durante marzo la conformación del Consejo Provincial de Ciencia y Tecnología, que ya está creado por ley y que nosotros buscamos ahora implementarlo. La Unión Alar va a tener un rol protagónico seguramente en ese consejo para articular el diseño de políticas y ejecución de políticas. Vamos a desarrollar y potenciar oportunidades para nuestra comunidad universitaria que van a ser oportunidades para nuestros estudiantes, para nuestros graduados, oportunidades para nuestros docentes e investigadores y para los institutos de investigación, ciencia y tecnología que tenemos en nuestro campo universitario. De qué manera generamos una sinergia para que empecemos inmediatamente en lo posible a generar las condiciones para que haya un impulso a la reivindicación de empresas de base tecnológica en la provincia y acompañar a los emprendedores de base tecnológica que salen de la universidad o de las universidades de Nueva York para que empiecen a potenciar este desarrollo económico desde su saber, desde su expertise. Y en eso el software va a tener un rol protagónico y por supuesto las industrias culturales vinculadas al desarrollo multimedia, al desarrollo de tecnologías. Gracias. 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 Gracias.